Ana María Pulo Ana María Pulo, es un placer para mí conocerte Siempre esta mujer la veo a través de las pantallas Y ustedes también Pero ahora también la podrán ver en el mercado anglosajón Con Ana Pulo World Qué rico, ¿verdad? No, pues qué rico para ti, felicidades Sí, sí, es lindo Es una bella oportunidad Es una expansión maravillosa Que yo ansiaba hacía mucho tiempo Porque como parte de esta población estadounidense Yo me siento muy parte de Estados Unidos Y de todos los que vivimos aquí Y siempre decía Pero por qué no tengo la oportunidad de llevar mi marca Mi idea, mi forma de resolver conflictos Al mercado Y esta oportunidad creo que es divina En un momento crítico para nosotros Vaya que lo necesitamos Y vaya que hay gente que necesita ver el talento Y que el talento cruza fronteras Y que todos somos americanos Todos, así mismito es Y yo creo que es bien importante Que la población anglosajona empiece a vernos Yo creo que sí, que es así Yo creo que ya es así Yo creo que a veces notamos más la diferencia Que las igualdades que tenemos O sea, hay gente que retractan todo el tiempo Y es tan negativo Yo no sé ni para qué lo hacen, ¿eh? Oye, ¿qué dirías? Si tuvieses aquí a Donald Trump Al innombrable que ya lo nombré ¿Qué le dirías? No, de verdad Con tu carácter Con tu personalidad Con la justicia Siempre buscando la justicia ¿Qué le dirías? Mira lo que te voy a decir Mi mensaje para ese hombre Realmente es interminable Pero principalmente le dijera lo siguiente El problema es este Mira, él no puede evitar ser como él es Él es una persona pedante ¿No? Es una persona que Su imagen es pesada Es incómoda No es atractiva Yo a veces me pregunto ¿Por qué la gente No lo sigan algunos con tanta pasión? Cuando de verdad Es... Es... Es arrogante La manera en que se expresa Además Esta forma de él De siempre Menospreciar algún grupo Burlarse de la gente Me parece que es tan inapropiado De un presidente Que nos representa a todos Él debiera de mantener una dignidad Una línea digna Objetiva Para ser nuestro representante Y no lo hace Y yo creo que eso es terrible Y ahí estamos viendo Lo que está pasando en su administración En el tiempo que lleva ¿Cuántos escándalos no hemos tenido? ¿Cuántas personas ya no han cambiado? Si usted me pregunto ahora mismo Bueno, ¿y quién ahora mismo está en la Casa Blanca? Bueno, no sé Porque es que son tantos los cambios Tan inmediatos Tan completos Que yo digo Bueno, esto es una farsa Esto nos está haciendo daño Hasta cierto punto Así que yo le diría Retírate, Donald Retírate, por favor Yo creo que sería una buena movida De tu parte Sí, por dignidad ¿No? Ya también Sí Pero claro Y por todo Por toda la población en general Entonces le dirías Caso cerrado Sí, retírate Y caso cerrado Vale ¿Alguna vez soñaste Con tener un programa En inglés? Porque hablas perfecto inglés Mira Yo me entrené Como abogado Aquí en Estados Unidos ¿No? Estudié ciencias políticas Hace mi bachillerato Yo vivo aquí Desde que tengo Dos años de edad Lo extraordinario Es que hable español ¿No? Porque la mayoría de las personas Pierden su primer lengua La pierden su primera lengua Porque sus padres Quieren que dominen el inglés Que es el idioma De este país Y entonces permiten Que ellos pierdan Su lengua principal Que es el español Yo creo que siempre Quería hacer un programa En inglés Me entrené Soy abogado Estadounidense He practicado derecho Aquí muchos años Pero lidio con las leyes De una manera diferente A la mayoría de los abogados Aquí el abogado Casi siempre siente Temor De que lo vayan a acusar De que fue inapropiado De que no tenía ética De que esta ley Es específica Para esto Yo no pienso en esto Yo pienso aquí Las leyes No valen nada Si se interponen A la justicia ¿Me entendiste? Porque si hay leyes Que están Confrontando Algo que debe ser justo Y lo vemos Todo el tiempo ¿Quién debe de ganar? La justicia Entonces yo A mí no me da miedo Desestimar las leyes Y mira esta ley Realmente ya caducó Es absurda Te voy a dar un ejemplo Las leyes de Sodomía Existían En casi todos los estados Las fueron eliminando Poco a poco Porque ya se dieron cuenta Que era absurdo Que existieran Entonces Eso es lo que tenemos que ver La justicia está ahí Para servirnos Para ayudarnos Y es más válida Que las leyes ¿Tú crees que alguna vez Algún día en Estados Unidos Vamos a Tener la fortuna De que Si suceda Y haya una reforma migratoria Así como estamos viendo Las cosas Sinceramente Ok El problema es ¿Qué tipo de reforma migratoria Queremos ver? El problema Si vamos a ver una Ahora mismo Están planteando una En la administración de Trump Una que realmente Está enfocada Hacia los skills De la gente Y que le da preferencia A la familia cercana Esposa E hijos Pero no hermanos Padres Y nosotros Los latinos Consideramos que nuestra familia Es toda la familia Incluyendo tíos Hermanos Sobrinos Madre Padre O sea que ya vamos a estar excluidos Hasta cierto punto Ya nos va a molestar Esta reforma migratoria Veremos una reforma migratoria En base a algo de mérito Por ejemplo Aquellas personas Que llevan tantos años aquí Que nunca han violado la ley Que se han comportado Como ciudadanos buenos En esta administración No lo creo Y es que también Que difícil no violar la ley Porque aquí Cualquier Detalle Si Hasta creo que por un ticket De Driving You know If you get a ticket driving No 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 es un delito Eso es un citation Y no Eso no va a contar En contra de un ser humano Para algo como Substancial Como inmigración Yo estoy hablando De crímenes serios No De robos De violaciones De cosas serias No Aquí El problema es Que no estamos incluyendo Aquellas personas Que llevan tanto tiempo aquí Y a quienes Tenemos que dar Cierto valor Por ese tiempo Que llevan aquí Comportándose correctamente Y yo no creo Que esta administración Va a poder lidiar con eso No puedo No creo que va a poder pasar Bueno Esa es la verdad Lo siento Esa es la verdad Es mi opinión Es lo que estoy viendo hasta ahora Es el feeling que estoy sintiendo Y es lo que estoy viendo Pasar en la administración Ana María Entonces ¿Cómo tú llegas De estudiar política De estudiar para ser juez ¿Cómo llegas a la televisión? ¿Quién te dice Oye Sabes que yo te veo madera Para ser presentadora Para llevar esto A nivel nacional Fue simpático Como me pasó Mira En el año 2000 Alguien me tocó A la puerta De mi oficina Yo estaba En mi oficina legal Y me dijeron Mira Ana Te hemos visto Como experta En programas Como el show De Cristina De María Laria Que eran talk shows Muy populares En aquella época Telemundo está preparando Un show de corte En español Que era bien innovador En aquella época Y fueron 300 abogados Ninguno realmente funcionó Y quisiéramos ver Si quisieras hacer un casting Y tratar esto En aquella época Yo dije Qué buena oportunidad Para mí ¿No? Yo siempre he querido Ser comunicadora Trabajar frente a las cámaras Afortunadamente Soy fotogénica Eso ayuda muchísimo Sí Tienes mucha personalidad Y esos son detalles Que Dios nos da Que uno no realmente No pone de su parte Ser fotogénico Eres o no eres Y yo dije Buena oportunidad La cámara te quiere Es eso Es importante Y me ha querido Durante todas mis épocas Porque yo he estado gorda Flaca Pelo corto Pelo largo He ido envejeciendo Con las cámaras Y estamos aquí El público todavía Nos quiere Nos aprecia Nos considera Mujeres guapas Atractivas Yo creo que eso Es muy lindo Y entonces dije Bueno pues voy a tomar La oportunidad Fui Hice un casting Y 16 años después Estoy aquí Gracias a ese público Y te apasiona ¿Verdad? Muchísimo Todavía me apasiona Eso es muy importante Señores Seguir manteniendo La pasión en la vida Has pensado No sé Naciste aquí Nací en Cuba No puedo ser presidente No, pero les voy a decir algo Tampoco Aunque estudié Ciencias políticas La política En práctica No me apasiona Entiendo que es un animal Muy complejo Y que el ser humano Se tiene que comprometer Demasiado Y yo soy una persona Que no le gusta Comprometer sus valores Ni sus ideales De ninguna manera Y entonces Ya pues la política Y yo no nos vamos A llevar bien Y como una mujer Que nace en Cuba Y se cría en Estados Unidos Tuviste una vida fácil O sea ¿Cómo llegas a esta meta? ¿Cómo llegamos a todos Conocerte? ¿Fue fácil? Nada es fácil En esta vida Nada es fácil Y esos retos difíciles Son los que crean Nuestra personalidad Nuestro carácter Nuestro tesón No fue nada fácil No fue nada fácil Vamos a empezar Que todos mis estudios Los incursioné Mientras trabajaba Full time Todo el tiempo Tenía que trabajar Para ayudar a mi familia Para ayudarme a mí Mis costos Para aprender Lo que era el mundo Del trabajo Así que por ejemplo Todos mis estudios Los tuve que hacer De noche Mientras que trabajaba Full time Tuve que enfrentar La discriminación Cuando empecé A practicar derechos Discriminación No solamente por ser latina Por ser mujer Por ser más joven Que los demás O sea Tantas cosas pasaban Que el camino No fue fácil Pero fue lindo Y aquí estamos Estoy viendo Mientras hablas Platicas Que tienes un tatuaje Claro que tengo ¿Qué significa? Aftermath ¿Qué significa Aftermath? Tú sabes lo que significa Sí, pero para ti ¿Qué significado tiene? Ah, bueno Aftermath Son las circunstancias Después de cualquier evento En la vida Cualquier circunstancia Acuérdate que yo soy Un breast cancer survivor Soy sobreviviente De cáncer O sea He tenido ciertos eventos En mi vida Que me marcaron Y entonces Me puse Aftermath Está muy lindo Representa tu Tu lucha Y que la ganaste Exactamente Disco como cantante Pronto Algún día Tú no quieres que sea Como cantante A ver, cántanos Tú tienes una voz Yo canto el tema de Caso Cerrado Todos los días Mírenlo ahí ¿Cómo va, cómo va, cómo va Puedo llorar contigo Y darnos la mano Puedo gritarte duro Y estar a tu lado Puedo reírme de ti Reírme de mí En Caso Cerrado Vamos a ver si me llega La inspiración Para Ana Polo Rules Oye, a lo mejor En reggaetón Y en inglés ¿Qué tal? Quizás puedas Vamos a ver qué pasa ¿Despacito? I don't know Sí Imagínate a Ana María Polo Reggaetoneando ahí La canción de Ana Polo Rules El 7 de agosto Vas a estar en Fox Sí Lo van a poder ver en inglés También para todos ustedes Que también hablan en inglés Porque estamos en Estados Unidos Todos hablamos inglés y español Tenemos una población bilingüe Que es extraordinaria Yo estoy tan orgullosa De nuestra gente bilingüe Creo que enriquecen nuestra cultura Es divino Así que los invito a todos El lunes 7 de agosto Cordialmente A ver Ana Polo Rules Va a estar en cuatro mercados A ver Los Ángeles A las 4 de la tarde Por KCOP Y en Dallas A las 2 y me Exacto ¿Y en Austin? En Austin a las 12 y media Y en Phoenix A las 2 y media de la tarde también Ahora hay algo bien interesante Al día siguiente De todos los días Que se va a presentar cada caso Lo van a poner en Facebook En mi página de Ana Polo Rules O sea que potencialmente Toda la nación puede ver Estos episodios A través de Facebook El día después que salgan al aire No se lo pierdan por favor Y aquí lo vamos a incluir En gráficas Para que no se lo pierdan De verdad Iniciando este lunes Vamos a apoyar A los latinos A los americanos Que estamos A toda la nación Llegando lejos Muy lejos A toda la nación Gracias a ustedes No se lo pierdan